Yeah, yeah, mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa Ella es la jefa, ella es la jefa